Estamos una vez más en vivo desde los confines de Santo Domingo Heredia, un pueblo que me despierta sentimientos encontrados. Por un lado, aquí vive mi hermano, vive mi sobrino, vive mi cuñada, vivo yo. Pero por el otro lado ocurre cada mierda que me hace desear irme. Ya se volvió no simpático. O sea, sirve para el programa, pero no para mi salud mental. Hoy, en esta calle donde venías vos, que por cierto, ha habido patrullas, ha habido cosas, porque hoy ha habido carros como que si estaban afuera, 24 de diciembre. La calle está como si fuera 23 de diciembre. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Anda un montón de gente en un ambiente festivo, los carros por todo lado. Yo es que no, yo toda la semana no salí y, o sea, no salí, no salí a manejar, como que de alguna manera todo el brete lo acomodé para no tener que salir, weón. Entonces más bien me fastidiaba cuando tenía que salir. De hecho, tengo que ir a dejar un saco a la lavandería que lo tengo ahí en el carro. Y, maje, ahí anda, ahí está el carro, maje, el carro está hecho un asco, weón. No lo he llevado a lavar yo no sé cuánto tiempo, maje. Ha sido un asco, maje, que hay que vacunarse para entrar al carro, weón. Ahí el COVID, maje, el maje es como que... El COVID tiene que sacar ficha. Ajá, el SARS-CoV-2, maje. Tiene que pedir entrada ahí, weón. Tiene que sacar una fichita y esperar su turno porque está la viruela, la peste negra, ébola, todo está ahí adentro y se tiene que hacer fila. Yo creo que hasta una familia de mapaches ahí abajo del asiento trasero. Ah, los de San Carlos. Los mapaches, posiblemente el mapache, para la gente que no se acuerda, vamos a hacer una pequeña rememoranza de lo que pasó en San Carlos. A mí me contrataron en San Carlos para hacer un evento y dejé, bueno, en la noche dejé el carro con la ventana abierta, que no me di cuenta que la ventana había quedado abierta. Y al otro día, y entonces el lugar donde nos alojaron, a la par queda como un paso biológico, digamos, que es como... Es un montazal fancy, digamos, es artesanal. Un montazal que le ponen unas etiquetitas todas lindas y es una reserva biológica. Lo que pasa es que hay cocodrilos, en un montazal suelen no haber cocodrilos, bueno, San Carlos sí, yo supongo. Pero el punto es que el asunto es que yo al otro día me levanto, me doy cuenta que el carro está abierto, el vidrio. Entonces abro la puerta y me huele a que algo se mío, pero esa vara no olía a gato, olía a cualquier otro animal. Entonces yo me imaginaba un grupo, mae, es algún animal entró, se mío adentro del carro y después se volvió a salir. O sea, y lo peor de todo es que tuvo que haber entrado al carro para miarse. Como que el mae lo vio así de lejos y dice que esto es un excusado, voy a ir a miarlo, mae. Ahí está, ahí está. Ese es el ride de hoy. Sí, es como con las fiestas de Palmares, ¿no? Que uno ve el pedazo de la mierda plástica y ahí está el baño. Exacto, exacto. Y yo creo que ese bicho que se mío, mae, por alguna razón tenía como su material genético, mae, porque posiblemente eso fue lo que creó por una especie de panspermia. O sea, el carro es como una especie de... ¿Pans qué? Panspermia. Chanfle. Yo creo que el carro es como una especie de incubadora genética, porque posiblemente el animal que meó... Está formando un... Se... Fue un macho y una hembra, no sé qué especie, y esos son los bichos que tienen un nido debajo del asiento trasero. Y son... Sí, 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 es un Terminaitito que se está creando ahí. Sí, es. Una fusión. Yo no creo que sea una barra peligrosa, a mí me parece que es como un cruce entre un venado y un mapache. Un venado mapache que va a formar una especie de neochupacabras. Neochupacabras, sí. Un nuevo chupacabras que va a acabar con todo esa vanilla. Mae, usted sabe qué loco sería un venado, mae, así, con las astas, mae, y con una... Y con una antifaz, mae, de mapache. Eso es muy marihuana, ya dejase conversaciones de marihuana. O si no, o qué loco, un mapache, mae, con astas. Uy, mae, qué loco un mapache, mae, pero que tenga como unas, unas aletitas acá para volar, mae. Que sí existen. Esa es una ardilla voladora. Ah, bueno, eso. Pero tienen la cara parecida. Un mapache y una ardilla tienen la cara similar, solamente que el mapache la tiene como más grande, ¿verdad? Y más ancha. Y otro tipo de pelaje. Pero después de eso, es la cara de mamífero. Es la misma. Exacto, después de eso es cara de mamífero. Hablando de mamíferos, aquí, en esta calle, me tiré una pelea de motociclistas, los cuales decidieron a las 10 de la mañana pelear aquí mismo, aquí, al puro frente. Yo estaba aquí tranquilito y empecé a escuchar ¡Hijo de puta! ¡Caja de hue puta! Era un pleito viejo, no era como que se pelearon por algo ahí en la calle. O sea, se buscaban, alguien le debía al otro, algo pasó. ¡Ah! La vara fue que empiezan a pegarse aquí, al puro frente de la casa, sobre esta calle. Esta calle es el triángulo de las bermudas de los incidentes. Es el triángulo de las... Es que no... El triángulo de las chusmas, no sé. El chusmero se junta acá. Es el triángulo de las bermudas de la chusma. Sí, porque la chusma normalmente anda en bermudas. En bermudas, exacto. Sí, repartidor en moto y así. La vara fue que, como los dos están en plena calle peleándose, no hay manera que pasen los demás carros. Entonces se hace una presa espantosa desde la esquina hasta allá, hasta la esquina de acá. Puros carros. Empiezan a pitar. Má, así no se puede vivir, madre. No. Yo estoy aquí tranquilito pensando en los contenidos de la paja de hoy, madre. Y estoy ahí, madre. ¿Qué pasa? ¿Qué putas pasa aquí? Una pitadera. Pitando. Sale doña Megáfono. Porque doña Megáfono, por alguna razón, conoce a los dos motociclistas. ¡No! Entonces empieza doña Megáfono. ¡Ay, que es que el otro le quiere quitar la moto! ¡Que es que el otro le quiere, pero hagan algo! Doña Megáfono empieza a correr por toda la cuadra pidiéndole a los demás carros y los demás choferes, o no sé, uno que llama a la policía. ¿A correr? ¿Para qué correr? El otro que los... Para informar. Así pareció una porrista. Pareció una porrista que estaba buscando animar a todo el resto del público que no está animado. Digamos, para los que están muy atrás, que no están viendo bien los pichazos aquí, entonces se va corriendo hasta allá para decir ¡Aquí están peleando nomás de una moto! ¡Que le quiere quitar la moto! Era como un pleito de que uno le había... Y todavía no había empezado... Y estaba afónica la señora. Era la mañana. Entonces en la mañana la voz de esa señora está fresca. ¡Qué gritadera de vieja hijo de puta! ¡Por amor al señor, man! Grita y grita y grita. Y todo porque era un pleito como que el otro le debía plata, entonces le quería quitar la moto ahí mismo. Pero el otro no se dejaba. Entonces cada vez que le trataba de bajar de la moto para llevársela, el otro se quitaba el casco y le trataba de pegar con el casco. Esas peleas de hombres que son... Las peleas de hombres en la vida real son espantosas, ¿verdad? Sí. A no ser que seas peleador de MMA que sí sabe cómo agarrar a un maes y sentarlo en tres movimientos. Pero cuando son maes que no saben pelear es espantoso. Es peor que la pelea de Hugh Grant con Colin Firth en... En la cinta esta de René S.L. Weger que ya se me olvidó el nombre que es la pelea de hombres más ridículamente bañaza que hay. ¿Cómo es que se llamaba la película esta de René S.L. Weger que es con Hugh Grant? Este, el diario... El diario de Bridget Jones. ¡Uff! ¡Qué guau! En el diario de Bridget Jones sale la pelea más bañaza y ridícula estupendamente hecha entre Hugh Grant y Colin Firth porque salen peleando los dos pero como pelean los maes en la vida real. Con los manotazos y que se agarran y mientras el otro le está pegando yo quito la cara para que no me peguen en la cara y el otro también está pegando pero sin darse en la cara. Es una pelea ridícula, wey. Y eso es lo que pasó aquí. Entonces estaba andando fue un despelote y nunca apareció una puta patrulla. Hasta ahora a las 5 y 6 de la noche que estuvo parqueada una patrulla aquí de tránsito para enjachar carros me imagino yo que por la circulación y se le ocurrió poner la sirena a ratos. Entonces a ratos ponía y yo dije ya, 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 ya ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Yo me fui del apartamento del fondo. ¿Qué pasa Santo Domingo? ¿Qué pasa? ¿Por qué están tratando así a Medina? Huyendo de la huya. O sea, ya cerramos el Patreon, may. Ya habíamos cerrado el Patreon los que están jodiendo a Medina de por favor desistan ya ya es suficiente. Por favor de la orden. Ya, ya, ya habíamos dicho que 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 con la pandemia el Patreon cerraba yo no sé ya dejen de donar ya dejen de contratar gente o sea, ya me están llegando facturas de policías de motociclistas de de doña Megáfono que fijo es contratada por usted. Ah, sí de doña Megáfono Ok Ahora me vengué Un momentito a mí no me eche las culpas de esto esto es una comunidad Una comunidad sí, sí ahora me va a echar la hablada sociedad anónima Yo ahora me vengué porque para para despejarme un poco que no había salido de la casa necesitaba un poco de aire me voy caminando al súper Ajá Y ahí iba en medio de la oscuridad porque esta vara de noche es súper súper oscura Sí Ahí iba caminando doña Megáfono No me diga Solita con la legítima carilla y caminando lento y yo voy detrás con mascarilla con una bolsa vacía en la mano porque voy para el súper y voy caminando así y cuando me ve que vengo caminando todo rapidón así claro se pega ese susto esa doña ¿verdad? No vuelve a ver porque iba comiendo como mangos una vez iba comiendo una bolsa de mangos ¿verdad? Súper recomendable en épocas de pandemia ¿verdad? Manos sucias metiéndoselas a la boca ¿verdad? Y no se enferma la doña Eso es lo peor Y ahí va y paso yo a la pura par y yo Buenas noches Con la voz más del puma que pude sacar Buenas noches Solo para joderla y para pegarle ese susto y la otra Casi se atraganta con el mango Con el mango Y ahora más bien le deja la voz más fuerte y más fea Sí porque le dejó un espacio abierto en la tráquea con ese mango atravesado Ahí ¡Le hay motos que le quiere quitar la moto! Eso es A las 6 de la mañana cuando pasa el 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 huevero no sé creo que el de la leche o algo así también 6 de la mañana se escuchan los gritos ¡No sabes si ya pasó el de los huevos! ¡Ay, mae! Y el de los huevos ¡Huevos! ¡Huevos! Acaba de pasar y a los 3 minutos ¡No sabes si ya pasó el de los huevos! El de los huevos no hace huya nada más pasa con el camioncillo no necesita perifoneo como que ya el mae como que maneja un otro sistema que no es de perifoneo lo maneja creo que por 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 Whatsapp Olfato Por Whatsapp Creo que el mae pasa el carro y la gente siente el olor a huevos A huevos De gallina obviamente Y la gente olfatea el olor a huevos y sale la gente porque el mae no hace huya el mae pasa con el camion tranquilo y ahí tiene los huevos ¡Qué asco de olor! El huevero Yo creo que nosotros estamos arriba porque me parece que nos están viendo Yo siento que Yo no sé si en esa casa están viendo una aparición de los ángeles porque están viendo para arriba y nosotros viéndolos desde abajo que raro Es que es la misma bronca de siempre que nosotros estamos aquí viéndolos acá pero la cámara está acá a no ser que nos vayamos para acá donde la cámara está acá Es que uno maneja el multicam Sí, nosotros estamos otra vez con esta actitud que sé como irrespetuosa que parece que les estamos viendo las Sí, pero es muy raro porque digamos a ellos les tenemos que decir ¡Ey! ¡Hola ahí abajo! Es un ángulo muy distante Cuidado Suena muy sátiro ¡Hola ahí abajo! ¡Hola! ¡Hola ahí abajo! ¡Abajo! Ahí estamos abajo Pero ustedes aquí arriba ven pues nosotros los vemos viéndolos abajo No, 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 no No, 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 no ¿Qué te parece si comenzamos el programilla? A mí me parece estupendamente buena idea que empecemos el programilla de hoy Eso sí antes de comenzar Están como muertos los he visto No, no están muertos Espérese, espérese No, es que están comiendo después ya cuando terminan de comer Es que es la hora de cenar Pero la paja es vital antes de cenar En fin Antes de comenzar con el programa de hoy Sirvase el presente informativo Marcelo Prieto dice que siente que hay sectores con cierto autismo en el país y enoja a todos menos a las personas en el espectro autista El ministro de la presidencia utilizó la palabra correcta para lo que quería expresar pero se reó y se apresuró a hacerle un zaperoco Prieto confirmó con la polémica que efectivamente hay funcionarios del gobierno que no se saben comunicar presidente presidente de brasil jair bolsonaro amenazó con violencia física un periodista que le interrogó sobre la supuesta participación de la primera dama en un esquema de pagos ilícitos bolsonaro le dijo que ganas de rivintarle la boca golpes lo que fantasea todos los días hacer carlos alvarado con cr hoy si bien bolsonaro dijo que le gustaría hacerlo no lo hizo porque después de sufrir covid-19 ahora entiende la importancia del distanciamiento social muchos criticaron las palabras duras y poco diplomáticas del presidente carioca pero al menos no dijo que el periodista daba muestras de cierto autismo brian ruiz molesto con medios de prensa que decidió que era buena idea ir a entrevistar a sus abuelos en tiempos de pandemia esto se lleva el premio a la peor cosa que ha hecho repretel después de a todo dar y la dulce vida hoy jota y ministerio público de comisa bitácora de viaje del presidente carlos alvarado esto con el fin de investigarle su viaje de la discordia donde se gastó más de cuatro mil dólares en un hotel de lujo y en tiempos de pandemia y crisis económica o como se le resume popularmente no seas tan hijo esta investigación contra el mandatario parece ser una vengaza por haber viajado ida y vuelta en helicóptero sin siquiera soltarle una bendicióncita al país como hizo la patrona de costa rica y la única empresa coronado lanza un agua dulce con leche pinito para celebrar el mes patrio entre sus características destaca que es baja en sodio con 6 gramos de proteína por porción y además provee de vitamina D y calcio se espera que en los próximos días una versión de sweet water artesanal sin gluten sin calorías sin calcio sin dulce ni emoción ni motivación ni diversión ni interés ni ganas dirigido al mercado millennial centennial hipster el lanzamiento se da como parte de las celebraciones del mes patrio y es de edición limitada y por limitada entiéndase que con la economía actual apenas podrán comprarla unos cuantos yo de fijo no acueductos y alcantarillados busca limpiar su imagen buscando contratar una agencia de comunicación para que le hagan una campaña que costaría 800 millones de colones una vasta mayoría considera esto una completa estupidez y un desperdicio de fondos públicos es como asfaltar una calle y dejarla toda linda y demarcada cuando está un camión de ahí acerca dijeron acueductos justifica diciendo que esa campaña se pagará con la platica extra que cobraron en recibos de agua negocios que permanecieron cerrados durante pandemia algunos dicen que es lo más ecológico que ha hecho a lavar su imagen con la misma agua que proveen haciendo un nuevo ciclo hidrológico corrupto del agua con el anuncio toma un nuevo matiz la expresión le cayó caca al agua presidente de la asamblea legislativa eduardo cruik shank propone prohibir compra de guarito y chita whisky y otros licores en el congreso todos los legisladores liberacionistas dijeron al unísono gracias adiós fabio molina ya no es diputado sino le da un patatús que se lo entienden solo los viejos el resto diputado se manifestó de acuerdo pero dijeron que igual piensan traer su traguito por su cuenta porque es la única manera de soportar horas de sesiones legislativas con los ramachecos cierto rincón de la vieja arroja materiales incandescentes la noticia fue mal interpretada por los medios internacionales y la parafrasearon diciendo las partes privadas de una señora mayor arrojaron diarrea severa y por alguna razón es noticia en costa rica y en una noticia similar esta semana costa rica tuvo movimiento sísmico de 6 grados y erupción del volcán rincón de la vieja todo en un mismo día y CRO ya se las arregló para echarle la culpa al pack y esto es la paja nocturna pipipipital antes de dormir con pablo pérez y javier medina humor inteligente para público inteligente si una de dos la paja nocturna si nos escucha en otros países no es lo que parece y esto viene a ser la paja nocturna Despotencia Despotencia Rápido Delos pies putian VITAL ATTES DE ¡DOS MIGÍ! ¡Yeah! Wow Solo faltó que gritaramos Le quiere quitar la moto Casi grabo a la vieja Le quiere quitar la moto Muchísimas gracias Los pájeres que nos acompañan Hoy hay un montón de gente Aquí escuchando la paja Y viendo la paja nocturna En vivo Desde Santo Domingo de Heredia El triángulo de las bermudas Y por bermudas Las bermudas que andan en la chusma El triángulo de las bermudas Pero de verdad Se ha vuelto el triángulo de las bermudas Casi que se puede Estás escuchando la paja nocturna Le quiere quitar la moto Ay señora por Dios Bueno en fin Este episodio El episodio 97 Hoy es el episodio 97 Estamos a 3 episodios De que ocurra el episodio 100 Yo no sé por qué a la gente Ya técnicamente el episodio 100 Debe ser como este No hombre ya hace rato Que pasamos el ciencia Y tomamos en cuenta Todas las pajillas Las pajillas son como En promedio de 10-15 minutos Y ya hemos sacado 70 pajillas Ajá Hemos superado Hemos superado La cantidad de episodios 100 digamos Si sumáramos todas las pajillas Es que nosotros Hacemos episodios de dos horas Y sacamos una hora Se cortan Y después la otra hora Bueno sacamos una manada Sacas una hora Y después la otra hora La Se va ahí como La macheteando Es un picadillito ahí O sea primero es como La posta La pones al asador Y después haces unas fajitas Y el resto son retacillos Que van a la carnicería del pueblo Ya Es algo así O sea las fajillas son retacitos Son retacitos Pero me gusta ver caras Nuevas Entre el público Virtual Tenemos caras nuevas Tenemos caras viejas ¿Verdad? Claro Espero que la cara vieja Solo sea la de don Jorge Y la mía Porque si no Disultaste a alguien Caras veteranas Dentro del grupo Rostro veterano Rostro veterano Agarrámela con la mano Que por cierto Hay una anécdota graciosa Que me ha contado El propio Profesor Sandy Ajá Él detesta que le digan don Y yo tengo el problema De que cuando me dicen No me diga don Es cuando más digo don Porque siento que le falté Al respeto diciéndole don Pero más bien Él no quiere que le digan don El problema es que Es un círculo vicioso De don Es que Ricardo Ricardo Es como la edad de nosotros Bueno la edad mía Por lo menos Yo fui el que le empecé A decir don Ricardo Y es que ¿Qué dice? ¿Qué modelo es usted? ¿75 veces? ¿45? ¿Tiene 45 años? 44 Cumple en diciembre Es un muchachón Es un muchacho Es un muchachón Claro Imagínate ¿Ves? Es el mismo Estamos en el mismo Y la cosa es que Lo que pasa Es que Ricardo Tiene la misma estructura De cara Que tiene mi tata Ajá Mira es cierto ¿Ves? Entonces Entonces es Esta barba de candado Ajá Canas en la barba Sin pelo Entonces es como Anteojos Entonces es como Esta vara De que uno ve Una persona Con ese tipo De Bueno y mi tata Mi tata se quedó sin pelo Cuando tenía 22 años ¿Verdad? O sea mi tata Usted ve las fotos De joven de mi tata Y es Es la misma vara Calvo con 22 años Exactamente Pelón con barba 22 años Ustedes se brincaron Una generación Dígame ¿Por qué? ¿Por qué? Ah por la calvicie Por el pelo Sí No es que la calvicie Se hereda Cada dos generaciones Mierda Ajá Si tu abuelo Es O si alguno de tus abuelos Es calvo O si tu abuela Traía el gen De la calvicie Entonces si me lo pasaría A mí Entonces si te lo pasa Híjole Te lo puede pasar Ahora Usted también tiene Una cantidad De posibilidades De que puede Hacerse calvo O puede Quedar destruido Entre su hermano Digamos Bueno Mejor vamos A la figura paterna Que ves en Ricardo Entonces le empecé A decir Don Ricardo Por eso Pero un día Me agarró así Como Ey ey Entonces en ese momento Yo dije Pum 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 Y dije Sí Si este señor No Este señor Este señor Es un carajo No es un señor Sí pero Don es normal Decirle don A todo Yo digamos Yo es por Por una especie De respeto Que muchas veces Es respeto de verdad Y otras veces Es respeto de mentiras Ajá Yo a veces Yo digo Agarro a Arnaldo Y es don Arnaldo Alan Correcto Don Alan Te crees que yo los respeto Don Alan Exacto En broma yo digo Don Alan Pero en fin La cosa es que Ricardo Tuvo una experiencia Cercana Le podemos decir Encuentro cercano Con el AMPA No me diga Esta semana La santísima Y me ha mandado Un testimonio Que desgraciadamente No puedo repetir acá Porque no tengo La conexión del audio De Whatsapp Pero sí sé que Intentaron hacerle Los famosos Timos Desde la cárcel Por llamada telefónica No me diga Don Ricardo Me puede Me puede Perdón Ricardo Me puede Me puede corregir Si estoy diciendo Algo erróneo La cosa fue que El Ricardo es Sandy Lizano ¿Verdad? Correcto Correcto Ok Entonces Está Don Está Ricardo Está Ricardo Recibe la llamada Y es una llamada Estas típicas De que se hacen pasar Que son de De Hacienda Para renovar Sus datos Y su información Y unas varas Ahí al propio Para sacar datos suyos De cuentas bancarias Etcétera ¿Verdad? Ay weón Obviamente Él ya está avisado Tiene un amigo Un compañero Alguien que le había Pasado lo mismo El día anterior Entonces ya sabía Que estaban llamando Por ese sector ¿Verdad? Y el otro No, no Yo arreglo la situación Después yo lo arreglo Después desde la página web No se preocupe Muchas gracias Y todo Y el madre de la cárcel Está de majadero No, no Pero Don Ricardo Yo quiero Ese sí le decía Don Ricardo Don Ricardo Aquí lo podemos ayudar Por favor No es usted acaso Don Ricardo Sandil y sano Y Ricardo No me diga Don No Porque el de la cárcel Le hace Pero usted es Ricardo Sandil y sano ¿Y qué dice Ricardo? Agarrámela con la mano No, me diga Y cuelga Glorioso ganador De la contienda No me diga ¡Pum! Oiga, pero Así que finalmente Algo de la paja Sirvió para combatir El AMPA Oiga, pero esto Esto es Esto es Ya Esto es histórico Esto es histórico O sea, una frase de la paja Que ya se puede utilizar Para, claro Tienes que tener Un apellido que rime ¿Cuáles son? Claro Pero cuáles son las posibilidades Zambrano Lizano ¿Cuáles son las posibilidades De que agarrámela con la mano Sirva como defensa A LAMPA? Cuando yo le tenía Le tenía esta mala Mala espina Porque yo decía Eso es barato Eso es vulgar Eso es inútil Es humor ochentero Etcétera Pero es que aquí aplica Porque es dirigido A alguien de una cárcel Por eso O sea Es buenísimo Porque extrajo Esta información Tan Tan Barata Y la utilizó Y la agarró Contra el AMPA Le hizo un Agarró y lo pulió Y sacó un diamante Y sacó un diamante Tenía la piedrilla Y la pulió Y el diamante en bruto Terminó siendo ya La pieza de joyería Es correcto Y todas esas habilidades blandas De las que acabamos de hablar Usted las puede también disfrutar En la academia online virtual De educación Continua CR Punto com Damas y caballeros Educación Continua Punto CR Punto com Que aquí ya les voy a pasar Una Un 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 Ojo Ojo a esto Ojo a esto Vean Esto lo voy a compartir aquí con la gente Vean Educación Continua El curso del que les estuve hablando La semana pasada ¿Cómo hacer mi primer currículum vita Para pájeres? Wow Para pájeres Ahí está la información Es un curso gratuito Para aprender A cómo realizar Su currículum vita Porque como ya lo habíamos mencionado antes Hay diferentes tipos de currículum Está el analítico El funcional El cronológico O el creativo Dependiendo del tipo De experiencia que usted tenga O si no tiene del todo Tiene que Puede crear un currículum Con estas características Yo tengo un currículum De artista ¿Usted cuándo? El creativo sería el dominio De una habilidad Aunque también te sirve el cronológico Porque tienes una experiencia Ya de años Con actividades Y con experiencias Ya registradas Entonces En EducaciónContinua CR.com También llamando directamente Mandando un mensaje Puede ser Llamando al 60375362 Usted puede recibir La mejor de las asesorías Para tener las herramientas Vitales Para entrar exitosamente Al mercado laboral costarricense Linda Ay me encanta Y mejor porque viene De parte de un pajero Que encima Sabe como lidiar Con el AMPA Con una vulgaridad Imagínese Como va a quedar La asesoría Que le va a dar Para hacer ese currículum Estamos hablando De un caballero Que tiene más de 20 años En colaboración Y siendo asesor vocacional De jóvenes universitarios No le digan don Eso sí Cuando lleguen el curso Porque se enojan Sí Le voy a contar Mi experiencia Con justamente Este grupo de Cacos Estafadores Ajá Ladrones Maleantes Cueputas Yo creo que fueron los mismos Solo que Me llama un cliente Que tiene más o menos Unos 68 años Más o menos Me llama y me dice Me hicieron una estafa Necesito que venga A arreglarme Y Necesito Entonces yo Ay como que le hicieron Una estafa Que fue lo que pasó Me dice Bueno me llamaron De Hacienda Me dijeron que me Que me tenían que ver Una cuestión ahí Del cobro Que me dijeron Que instalar un programa Y entonces Yo por ahorrarme El trámite Les dije que sí Me instalaron un programa En la computadora Y se metieron A mis cuentas Y me sacaron Un montón de plata Entonces necesito Que venga Y me limpie La computadora De lo que De lo que hicieron De eso que tenga De lo que tenga Para que me la vuelvan A hackear Entonces yo le pregunto Al señor Le digo Ok perfecto Supongo que ya Puso la denuncia Sí ya puse la denuncia Ya está en trámite Ya está todo Caminando Entonces Lo único que necesito Es que usted venga Y me ponga Y me quite Esto que me pusieron En la computadora Ajá Entonces yo Este Bueno Y está seguro Que no quiere No porque Solo tengo Esta computadora Lo que quiero Es que venga Y me quite Todo lo que le pusieron A esta computadora Puede hacerlo O llamo a otro Que no le ponga Tantos peros A la vida No mentira No me dijo así Pero digamos Así fue el tono Que yo sentí Entonces yo le dije Ok yo voy Y le hago el brete Entonces llego Y me doy cuenta De lo que hacen ellos Por dentro Lo que ellos hacen Es que te instalan Un software Que ahorita No recuerdo El nombre Pero es una versión Digamos Tiene una versión legal Es como el TeamViewer Solo que es otro tipo De software Que hay una versión legal Y hay una versión pirata Ajá La versión pirata Te hace un Una Que simplemente Hablaron una versión legal Del programa Lo modificaron Y lo convirtieron En un arma En una En un arma de estafas Que hijo de putas Entonces Que bichos Pero que hijo de putas Entonces Pero Necesitas Pero el El 95% De la estafa Es ingeniería social Porque Vos tenés que Hacerle click Al programa Y Y Hacerle caso A todo lo que te dice La otra persona El técnico De reforma Que Imagino al técnico De reforma Claro Se me hagas De un telefonillo Haciendo todo No no Y el maestro Como Oiga Y que Ya haría el programa Póngale Póngale roco Que no tengo todo el día Ok Hágale click Doble click Doble click Doble click Rápido A ver Y el pobre lo instala Y él lo va haciendo Y lo instala Madre Bueno Ay madre Que playada Y entonces Ya voy yo Madre Y le Me doy cuenta de eso Le paso Le paso un antivirus Hasta la mierda De Backdoors Y malware Y carajadas Para Justamente Para hacer toda esa vara Madre Dejo la computadora Madre Le paso otra carajada Madre La verdad es que Le dejo la computadora Completa Y totalmente Limpia De cualquier De cualquier Hack Es más Yo creo que Yo lo que hice Fue una restauración De windows Le reinstalé Los programas Le leyó el evangelio Le leí el evangelio Le hice un exorcismo Le echaba bendita Tres bendiciones Como se restaura este país Esa computadora Quedó libre Así Completa Y totalmente Libre De evidencia De que a ese señor Le pudo haber pasado algo Exacto 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 Entonces Yo le digo al señor Este bueno Y como le O sea Ya me está Le estoy preguntando Que qué ondas Con la situación Y me dice No Fíjate que No no Seguro La gente del OIJ Viene mañana Me dijeron que venía mañana A revisar la computadora Me está diciendo Que no ha venido ya La computadora Con mis huellas digitales Con mis manitas Entonces 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 Un agente del OIJ Un agente del OIJ Un agente del OIJ Digamos que sea Eficiente Medianamente eficiente Va a llegar Y le va a decir No No hay Muchos Va a llegar Y le va a decir Ok Este Ok ¿Dónde está la evidencia De la Ok ¿Cuál fue la computadora Que usaron? Ok No tiene nada Y dice Ah no Es que vino el técnico A quitarle Todas las Los programas El técnico vino A quitar No me diga ¿Y cuál es el técnico Que vino a quitarle Los programas? Tengo una foto Y enseña la foto Que usó CRO Y con voz El año pasado Y esa hijueputa cara Con los antiojillos Y con el sombrero Y esa hijueputa cara Que dice culpable Y peor Es este muchacho Véalo Y enseña la foto Si yo creo que fue después de Si fue como Tiempito después de eso Y dos broncas Como seis meses después Ajá Estaba como Como recién salidito Del horno Bueno Que mierda Entonces Entonces yo me quedé así Como pero por qué No Por qué no les entregó La computadora Tal y como estaba ¿Verdad? Entonces el madre El madre Si Si Puede ser que no Puede ser que te Hasta el momento No me han llamado Ya pasaron en serio Como seis meses Después de eso Pero yo estoy esperando La llamada Del OIJ O sea que Que el madre Porque es como Y que fácil El madre Va Hace la vara Y después tienen A alguien más Que va y borra La evidencia Tienen Tienen a alguien Claro Es el externo El externo Llega y borra Todo Exactamente Bueno pero Ahí hay el que El que El que arruina Toda la acusación Es el madre Que llamó Al técnico Porque cómo va a tener Así esa mala suerte Que de toda la lista De técnicos que hay Llama a Pablo Pérez Que es el que está Asociado con el madre Que me acaba de hacer La estafa También hay que ser Muy salado Para eso No pero es que También puedo asociarlo Si uno supiera Que la información Es privada Entonces yo Yo lo que digo es Este magi sabía Que este señor Tenía Tenía cierta cantidad De plata Porque Lo atendía Como técnico Desde antes Y fue el que informó A los mages De la reforma Ah si es que Hay un técnico Que instaló Todo en la compu Exactamente Que mierda Entonces Bueno pero Porque el técnico No fue Y si era de confianza Porque no fue Y instaló De una vez El malware Entonces aquí La clave es Que no importa Lo que sea Aunque no rime Cualquier llamada De instalación De software Vía telefónica Que sea Agárramela con la mano Cualquier instalación Vía telefónica Agárramela con la mano Que se vuelva la clave La clave para combatir El ampa cibernético Agárramela con la mano Exactamente Excepto si es un asalto En vivo y en directo Lo que puedes hacer Es que le ponga Una trampa Le ponga una trampa Que definitivamente Lo que tenga que contestar Rime con ano Si que sea Pero no será Que me vas a instalar Un troyano Agárramela con la mano Exacto Exacto Un troyano No, sí Pero tiene que caer La trampa Porque el maestro No me está instalando Como un virus O un ¿Cómo es que se llama Nocturna? Somos un podcast Que ama a sus fans No somos como Josimar ¿Sabes qué mami? Vaya duerma No salga de su casa Quédese en su casa Y si salga Ojalá que le agarre El coronavirus Por idiotas Vamos a las cartas A la paja De hoy Sí 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 Por favor Le quiere quitar La moto Que usted Se está peleando Con el otro Y le quiere quitar La moto Me imagino El rap De Doña Megáfono Cantando eso La carta de hoy Viene de un caballero Que escribió Desde la semana pasada Pero por cuestiones De tiempo Y porque ya El programa Ya estaba como Medio montado No se pudo incluir Pero hay que incluirlo Porque esto es algo Muy importante Pues para lavarme La cara yo Para lavarme La reputación Y creo que está presente El caballero Que la escribió Hoy Entre el público No me diga Oiga Pero polémica Polémica Hoy es ¿Por qué todo es Polémica Polémica? ¿Por qué no se pueden Arreglar las cosas Como adultos? Es que yo leí la carta Yo leí la carta Yo no la leí Yo la ojé Y se masturbó Seguro Después de escucharte Medina se metió En una bronca Que chico Que me metió En una bronca Que hecha Que no se ve por la cámara Que vino Que si Medina está Con un problema Madre que voy En fin Medina los chiquitos Vea la cara Uy Medina se metió En mucho problema Con los chiquitos Escribió Daniel González Préstame alcohol Porque me voy a tocar la cara No, no Y porque Eso sonó tan mal Préstame alcohol Porque me voy a tocar En fin Daniel González Escribió la semana pasada Antes Sí, la pasada Dice Esta no es una carta de odio Es una carta de descargo Y ahí ya empezó Con un nivel Ya sonó como Que es una carta de odio Un nivel de drama Muy fuerte En que yo dije Ay, hijo de puta Esto, ¿qué pasó? ¿A qué pasó acá? ¿En qué bronca nos metimos? Porque cuando es Al correo de la paja Yo les hice una bronca De todos, ¿verdad? Luego de varias semanas De espera Llegué a la triste conclusión Que el señor Javier Medina No revisa su fan mail Wow A menos que sea Una amenaza de muerte La cual jamás llegará Mi historia se origina Con un respaldo De fotografías Del 2019 Donde encontré Varias capturas Que tomé La noche que asistí A la última función Del especial Bendiciones en la Sala Garbo Él estuvo presente En la Sala Garbo Ese evento Fue muy importante Ya que Era una versión Remasterizada Del especial Es cierto Algo así como Un Snyder Cut Del show Bendiciones Sí, sería como El Snyder Cut Porque de ese último show Se grabó un pedacito más De lo que va a ser El video final Oiga, pero ese Mae Se compró un detergente De bolas Y lo transformó En palabras Detergente para bolas Eso sería interesante Para la cremita aquella Esa que te enseñé La vez pasada El acondicionador ¿Verdad? Eso es lo que está haciendo Este Mae O sea Bueno Bueno, pero esperate ¿De qué van las fotos? ¿Dónde está el...? El cual yo no había tenido El gusto de presenciar El show ¿Verdad? Entonces imaginen mi sorpresa A ver cómo se incorporó La genialidad de experiencia Ramasheka En vivo y en el escenario Spoiler alert Porque ahí está incluido Experiencia Ramasheka Decidí compartir Las fotografías Que tomé Del señor Medina Y también presentar Mis agradecimientos Por su trabajo Lo que no podía anticipar Es que sería dejado En el olvido Cual mensaje de Montoya En el inbox De Hernancillo Qué feo ¿Juepucha? Hernán Digo, Montoya ¿Juepucha? Pero es que hasta él los lee Y los guarda Para humillar luego Me despido de ustedes Aceptando mi condición De hashtag millennial Hashtag vístima Del hashtag ghosting Espero que otros pájaros No sufran el mismo destino cruel Bendiciones Oiga, eso le dio a haber dolido Porque era un fan De hueso colorado Que llaman No entiendo Qué significa eso Pero Esto no es broma Yo pasé asustado Y cuando leí eso Dije Yo tengo que revisar Qué pasó Nunca recibí Un correo de estos Y una Sí, ciertamente Y creo que ya hemos hablado De esto Uno comete a veces El error De prestarle mucha atención Al troll Totalmente Uno comete el error De que si te responde un hater Ahí estás vos Investigando el facebook del MAD A ver qué le puedes sacar Y escribiéndole al hijo de puta Si se puso muy necio Y a los Hernán Lover Si les respondemos Y todo Pero Mensajes de amor De apoyo De admiración Y todo Uno es medio hijo de puta Y eso es un error Que cometemos Todos Su servidor incluido Rápidamente Para ver qué es lo que está poniendo aquí Arturo En una de sus múltiples participaciones Medina Para el baile de la intro Debería instalar un Dick cam En la mesa Ah, no sé Daniel González Pero más Me estás escribiendo aquí Y luego me escribís acá Por eso es que Por eso es que le voy a leer esto Porque luego se me siente Que tampoco se leen el chat Parece que sos un poco necio ¿Verdad? También O sea Yo creo que Yo creo que ya Ya Íbamos bien Porque aquí estamos hablando De una carta Pero aquí ya Esto es hashtag me too Porque me está pidiendo Que ponga un dick cam Ah May Ok Daniel Ya eso es hashtag me too Daniel Ok Yo respondo por esta carta Por lo del dick cam No Imagínate yo El dick cam Sería como Hay movimientos La cara a Pérez ¿Verdad? Cuando estoy haciendo Daniel ¿Cómo se llama? Daniel Eso es una Esa es una falta de respeto Hacia Medina No deberías ponerlo en el chat Deberías ponérmelo A mí En el privado Para hablar de precios Porque yo Es más vea Porque si pagan Yo me pongo la cámara En la guaj Así decir vos ¿Verdad? Como ven Como ven boomer que sos ¿Verdad? En la guaj En la guaj me pongo la cámara La guaj Guavacan Aquí está su cámara May Hablemos de business Ahí nada más Hay que buscar una prensa Ay no una prensa No May Esa cámara Todo el tiempo Ha estado aquí Así como lo está sacando Parece un Periscopio Como muchas Guavas Arturo dice De hueso colorado Significaría que es hueso viejo Porque mientras más viejo Es el cadáver Más coloración amarillenta Toma Hasta el punto Que se pone amarillo Y después de ¿Qué tiene que ver con esta Ya estás borracho otra vez? No, no, no Pero es que Es que fue hace un rato Pero yo no sabía Esa es una información Mi hueso colorado Significa que es hueso viejo Más viejo Es el cadáver Más coloración amarillenta Toma Hasta el punto Se pone amarillo Ok Volvamos a la carta Yo me preocupé mucho Que yo dije Puta no Que feo Que feo Quedar como un Come mierda Que ignora correos Mira Me puse a revisar Todos los correos De un año Pero que traían Esas fotos Espérate Me pongo a revisar Todos los correos De un año Venían mil cosas Venían las mismas amenazas Y otras cosas Pero no encontré El correo De imbécil Me meto a la sección De correo junk Correo basura Y por alguna razón En la sección De correo basura Ahí estaba el correo Daniel González Bendiciones El último show Y ahí estaban Todas las fotos Que me mandó ¿Por qué le habrá Mandado basura? ¿Qué decía? Porque el correo El correo Vio mis fotos Y automáticamente Las relacionó Basura Recuerda que para mucha gente Yo soy una basura Entonces obviamente Seguro este buzón De correos También pensó lo mismo Y lo gracioso Era que estaba Bendiciones El último show Entre todos los correos Y venían ese montón De correos en ruso Venía un correo Ahí de la reforma Que se instale un software Para Venía Alargue su pene Venían ofertas sexuales De muñecas rusas Que puedo contratar Venían unas varas Que yo no entiendo Cómo putas Entran a este correo Pero ahí venían Y ahí está El pobre correo De bendiciones Que no entiendo Por qué putas El correo lo mandó ahí Me imagino Que el buzón Vio las fotos Dijo Basura Yo era que eran fotos Porno Entonces sí No No, no Porque tengo las fotos Tengo las fotos Para demostrar Para que vea Que sí las salvé Sí las rescaté Y sí las tengo En mi poder Vea qué belleza Eso fue El último show En la sala Garbo Así eran fotos Fotos legítimas Que me sacó En medio de la presentación Yo no sé Qué estaba haciendo En ese momento Que a ese show Yo le guardo Mucho cariño Porque ese show Fue un desastre En lo que respecta A organización Desde el puro inicio Qué bonito ese fondo Como se ve Con el trajecillo Se ve chiva Uno se ve como importante Aquí uno tiene pinta Hasta de exitoso ¿Verdad? Qué bonito Me dijeron Que en ese Estuvo bastante reventón Reventón En cuanto a Energía Pero asistencia Ese show Que cayó Creo que Si no me equivoco Un viernes En la sala Garbo Fue El día Más lluvioso De todo el año Tormentas Madre Se desbordaron Puentes San José Colapsado Pre-COVID Yo llegué Faltando 15 minutos Antes de que abrieran Y yo había pronosticado Llegar dos horas antes Porque obviamente Tiene que salir De Santo Domingo Entonces Empezamos Tardísimo Obviamente Fue un desastre Fue un desastre En cuanto a que La organización No salió como yo quería Pero se logró Hacer el show Entonces yo siempre Le guardo mucho aprecio A la gente que llegó Porque hasta ahí Se la paja nocturna Y todo Aparte que Hablo de la paja Y yo le guardo Mucho cariño A ese show Porque La verdad es que Que llegaran Un día En el que Ni siquiera Yo llego O sea Yo casi Ni yo llego Y cuánta gente Llegó como 40 Es que te digo Es el día más lluvioso O sea No había manera de salir Aunque usted quisiera salir No podía Entonces Los que llegaron No solamente Querían Sino que hicieron Todo lo posible Por poder Y uno de esos Y uno de esos Mandaste el correo A la basura Que no fui yo Fue el buzón Claro Fue el buzón Pero ya Aquí está la muestra Que rescaté las fotos Entonces le escribí En respuesta Ajá Vea que bonito Así se resuelven Las cosas entre adultos Para que aprenda Hola Daniel Buenas tardes Tardísimas Aquí haciendo referencia Al hecho de que Estamos respondiendo Un correo Algo jocoso Exacto Es una forma Elegante De evidenciar El problema Luego de leer Tu acalorado Correo de quejas Sobre mi negligencia Postal en el correo De la paja Y luego de Excavar y excavar En mi buzón De correo personal Para confirmar Que nunca recibí Un correo tuyo Y de esa manera Echarte la culpa a vos Y eximirme yo De toda culpa Que es lo que normalmente hago Me di cuenta Que por razones Inexplicables Salgo los algoritmos De mi servidor De correos De mi dominio Tu mensaje Se había enviado A la carpeta De Junk De Junk Que no de Juanca De Junk La otra explicación Esa explicación Técnica Está tan complicada Que parece Que oculta algo Si Mi correo Porque me lo envió De Junk Entonces si me lo estaba Ocultando Por eso no lo podía ver Ok Y aquí vuelvo A repetir el chiste Ese que la explicación Es que al tener fotos mías El sistema automáticamente Lo detectó como basura Lo cual tiene sentido Porque mucha gente piensa Que soy una basura Bla 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 Quería decirte Que veo los contenidos Hasta ahora Y me emociona Tener esas imágenes Puesto que ahora Podría utilizarlas Para la postproducción Del especial Que se ha tomado Demasiado en salir Pero espero hacerlo Antes de que termine el año De nuevo las disculpas Del caso Donde claramente Fue culpa de las configuraciones De seguridad Del buzón de correo Y no mías Saludos y bendiciones May las fotos Están bien bonitas Son buenas fotos Posdata Estaba prohibido Sacar fotos y videos No mentira Entonces me responde Finalmente Daniel Agradezco su respuesta Y sus explicaciones Me parecen más que razonables Espero de verdad Que las fotos Sean de utilidad O al menos Un memento Que sirva De motivación Pensando en el momento Que sea posible Regresar a los escenarios Un cálido saludo a la distancia A mi que me importa Exacto Eso es lo que Nos estamos ablandando Nos estamos ablandando De eso pasa con los años No todo Porque hay unas cosas Que se mantienen Todas duras Todas fuertes Pero en unas cosas En la actitud Uno se ablanda Antes no éramos así Antes hubiéramos Antes hubiéramos Basureado todo Así encima de la herida Hubiéramos echado Más basura Si hubiera sido La época de radio Habríamos dicho Uy se resintió Porque no le llegó El corredito Y no se le respondió Quiere cremita Pañalito Eso sería un hijo de puta Tipo La época de radio Ahora uno aprecia Y respeta más A los fans Que son los que están ahí Con uno Y los siguen Entonces más bien Mis disculpas del caso Yo más bien estoy haciendo Todo lo posible Por prestar más atención A los correos Cuando escriben Madre pero tratémoslo mal Por aquí Que fue lo que dijo por aquí Lo de la cámara Ah lo de la cámara Si o sea Íbamos bien Pero luego se pone a decir Esa vara del dick cam Y ya eso Ya es una gran falta de respeto Vamos a volver a leer Lo que puso Es que está este otro Con lo de los dientes Amade Hueso colorado Con los dientes Medina para el baile De la intro Debería instalar un dick cam En la mesa Y hacer una transición Para la versión de YouTube O sea que yo El dick cam Está como acá Digamos que aquí Aquí está puesta la cámara De modo que cuando yo me levanto Exactamente Se hace un acercamiento Se ve el pantalón Haciendo hacia adelante Y hacia atrás Se ve el paquete peligroso Haciendo un acercamiento Sí, sí, sí Oiga Pero mae Yo estoy seguro Que vea Ese toque Ese toque El dick cam Yo no lo he visto Yo no se lo he visto Bueno, yo es que tampoco veo Como videos de reggaetón Y de hip hop Y de esas putadas Pero ese toque A mí me parece que sería Lo lanzaría como a la fama Por una cuestión de originalidad Sería interesante Porque creo que no existe El término dick cam Yo creo que ni en las porno Se utiliza el dick cam ¿Verdad? Sí, es cierto En las porno Lo que usan es nada más El zoom ¿Verdad? Bueno, no sé Daniel Contanos Contanos ¿De dónde viene ese término dick cam? Ya lo habías escuchado Ya lo habías escuchado antes Pues algo completamente nuevo patentado Y una cosa dijo Medina una vez De una dick cam O algo así Entonces Siguiendo en el juego Ah, lo había dicho yo Ah Mira vos Puta Buena idea Y era mía, güey Medina es el que pasa Hablando de rasuradoras Y cremitas Y todo esto Eso es Eso te lo Completa y totalmente Porque es necesario Completa y totalmente Es importante La vanidad de Medina Implica tener una cámara Ahí abajo Es Yo creo que Vos sabes Vos tenés razón Ya me estás cayendo bien Por cierto Yo le ofrecí Un llavero A alguien Que te envió Un reclamo de algo Y por ahí Me lo reclamó Y yo no me acordaba De esa persona El llavero Vuelvame a escribir Porfa Porque ¿Reclamó de qué? Un día Un día de estos Alguien reclamó Algo O sea Alguien te Basurió con algo Hace como dos programas ¿De los vilches Todos los días? No No, no, no Era como Que yo le dije Te voy a regalar un llavero Porque a Medina le encantan Que le encantan las críticas Ah, no fue Meli Que es la que desapareció No, no, no Yo le dije Que yo le iba a guardar uno Ahí Y que usted estaba ahí Amenazándola De que se le iba a dar escupido Y la espantó ¿Usted por culpa de eso? No, pero ahí está Ahí Meli está La que vos espantaste Ah, no, Silvia 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 es la que Silvia Vargas Silvia es la que La que usted dijo Que le iba a escupir Un llavero Ahí Que le iba a escupir Un llavero Exacto Y luego Es culpa mía Que yo la espanté Usted es el que dijo Que le iba a dar Un llavero escupido Con COVID-19 Bueno, pero Enfoquémonos en el negocio De las DICAM DICAM De ello Creo que Si pagan A estas alturas Si pagan Yo me pongo Una cámara en la guaja La paja nocturna Humor artesanal Hecho a mano Es buena idea No, estamos bien Estamos bien de tiempo Es buena idea decirme Que la paja Pregunta Llega Gracias a Educacioncontinua CR.com No me No me diga Aprenda a hacer Su currículum Basado en sus destrezas Para triunf Es como Triunfar En el mercado laboral Usted Que es un joven Que viene recién saliendo De la universidad ¿Qué tipo de currículum? Sí Usted Que es un joven Que viene saliendo De la universidad Y necesita Un currículum Que vaya acorde A sus características No todo currículum Es cronológico Está el creativo Está el funcional Está el analítico Entonces Métase ya a Educacioncontinua.com Y mensaje De una vez Al número 60 3753 375362 Directamente con El enemigo Número uno De la lampa cibernética Ricardo Sandí Ricardo Sandí Sí Exactamente Ricardo Sandí Y con este curso Introductorio De cómo hacer Mi primer currículum Vita para pájeres Y compañía Y ojo Yo estoy haciendo El curso Estoy llevando este curso Y estoy haciendo El pretest Y me he llevado Unas sorpresas De montones Estoy haciendo El examen De diagnóstico Y el examen De diagnóstico Me parece Interesantísimo Porque me explica Errores que hay En currículums Cómo se hacen Errores que hay En un anuncio Y cómo combatir eso Ah Está bonito Básicamente Es una forma De que usted Quede como un Como algo Algo así Como tener un podcast Con un diccam Algo así Eso es Eso es O sea Es básicamente El equivalente a eso Entonces Recuerden Entrar directamente A Educacioncontinua Punto Educacioncontinua Cr.com Donde está el curso Cómo elaborar Mi primer currículum Vitae La paja Pregunta La La paja La paja La paja Pregunta Pregunta Arroja la moto Ya La paja Pregunta Carlos Garita Pregunta Mierda Jue puta Si un Jedi Usa la fuerza Para todo No debería estar También Denunciado En el Hashtag MeToo ¿Eh? Ajá Usa la fuerza Gato MeToo Gato MeToo Eh, eh, eh Qué buena Para cualquier vara Los Jedi Usa la fuerza Usa la fuerza Luke Usa la fuerza R2D2CK Y yo no soy fan Y yo no soy fan De que todo se use La fuerza R2D2CK Oscar Yodarias Te vas Te vas a quedar Aquí Ah no, sabe Como es Yoda Es Aquí Quedarte Te vas Luke Delea Walker Luke Delea Walker Ese no lo van A entender Mucho El famoso Chris Delea Darth Weinstein Darth Weinstein Obi-Wan Bill Cosby Obi-Wan Bill Cosby Ayúdalos Obi-Wan ¿Esos usaron la fuerza? Wow Esos usaron la fuerza Sí, este Eh, yo soy De la idea De que Todo tipo De la fuerza Está malo Porque ellos dirían Que el lado oscuro De la fuerza Es el malo Mentira Cualquier uso De la fuerza Está malo Mentira y racista Exacto Entonces estoy Estoy de acuerdo Que todos Por parejo Incluyendo los Jedi Entren dentro Del movimiento MeToo Sí Incluyendo los que Andan pidiendo Dick Cams En podcast Sí Eso me pareció También acoso Muy feo Me siento usado Y visto Y tratado Como un objeto Eduardo José Juárez Aguilar Eduardo José Juárez Juárez Perdón Eduardo José Juárez Aguilar Suena como A un nombre Que yo le pondría A un colegio Claro Liceo Eduardo José Juárez Aguilar ¿De dónde sale usted? ¿Del Juárez Aguilar? Ajá Salió del Juárez Del Juárez Aguilar Juárez es la zona De México Que es súper Súper peligrosa Tengo entendido Así como lo es Eduardo Entonces respete Eduardo Dice De la carta Eduardo Como se lo imagina Usted Que él Que él Habla Saludos Pájeris Mi pregunta Es breve O como dicen Al grano Si los rusos Están vacunando A la población De forma masiva Asaltándose La fase 3 Del desarrollo De la misma Quiere decir Que se están haciendo Los rusos Con las pruebas De seguridad Ah Una pregunta ¿Está bonito? Está bonita Puro chiste De la dulce vida Pero va bien Yo siento Que los rusos Se hacen los rusos Con todo Los mades dijeron Ah Pruebas de ni mierda Una vez va la vacuna Una vez va todo Todo el mundo vacunado Mades De hecho Hacerse los rusos Hacerse el ruso Es una vara Que no tiene Nada que ver Con los rusos O sea Con el comportamiento De los rusos Si porque Los rusos Se utiliza para decir Que están ignorando Que están Si exactamente No te entiendo No te vi No te escuché Exacto Y todo lo contrario Son super confrontativos Si Si me acuerdo Yo una vez estaba En un bar Y el bartender El administrador bartender No era el dueño El dueño estaba ahí Por dicha Pero el bartender Era ruso Y no le cuadro El hecho de que Yo hice muchos chistes Sobre hombres Porque yo obviamente No voy a meterme Con chistes de mujeres Entonces Le tiro a los hombres De los hombres Cuando uno se dispara Que esto Que los más son inútiles Verdad Etcétera Termina el show Y el ma Automáticamente Pues porque Habla tan mal De los hombres Usted Wow Defendiendo a los hombres Más era defensor De los hombres Y claro Claro Pero era semejante animal Entonces yo me subí A la segunda parte Y tiré pura misoginia ¿Verdad? Wow Yo no quería enojar Al ruso Entonces El siguiente fue Casi que programa Pero si los rusos No son para nada Quitados Más bien son Confrontativos Y pelean Este Más encima Hacerse el ruso Es como Más bien cuando Vamos a ver Como cuando alguien Se enoja muy rápido Tal vez Un ruso Cuando alguien Se hace ruso O cuando Cuando es muy Confrontativo ¿Cómo sería? Como Te estás haciendo el ruso Después de una Confrontación Así muy Cuando yo me hago el ruso Y es que me estoy yendo Es porque probablemente Ya asesiné al ma Y ya lo dejé ahí tirado Y ya me estoy yendo Que es como hacen Los rusos Acuérdate del ruso Del supermercado Aquel de Zampa De aquel ruso Se ha peado A dos asaltantes Armados Cierto Que le dispararon Así Sangrando El ma Agarró a los dos ma Los mató Los acomodó De una manera Ordenada En el piso Procedió A llamar a la policía Para decir Que acabo de matar A dos ma Que me intentaron Asaltar Para que vengan A recoger Los cadáveres Procedió A ponerse Una curita En las heridas De bala Que tenían No sé Creo que en los brazos O en donde sea Que tenía las heridas Curitas Que descontó Del inventario Ordenadamente De la pulpería Exacto Y continuó trabajando El resto del día Claro Esos son los más Con los que yo no quiero Un solo problema Eso es hacerse el ruso Eso es hacerse el ruso Para mí Sí La historia del ruso De Zampa El ruso del mini super Ni sé si es en De Zampa Pero la historia del ruso Del mini super Es una leyenda Es cierto Hay uno en De Zampa Y hay uno en Moravia En Moravia Y No Perdón Perdón En Moravia no En Curridabat En Curridabat Sí Será ese Será el mismo Sí Sí es que Es que es el ruso La historia del ruso Del mini super Sí 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 San Francisco de dos ríos En San Francisco de dos ríos El super ultra Me acuerdo porque estaba El super Estaba en el super Comprando una Fanta Con unos compas Algo me dice Que atraigo La mala suerte Ah eso pasó Cuando él estaba Dentro del super Eso le pasa Por ser tan tóxico Y por andar buscando Confrontaciones Y problemas Entonces le trajo Al ruso Los asaltos Eso fue Bueno Y todas las personas Que para seguir Con los chistes malos Y todas las personas Que se pongan las vacunas Se las va a llevar Putin Seguro es la campaña De la caja del seguro Que tienen en Rusia Entienden Se las va a llevar Putin por el Vacúnese O se los lleva Putin 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 Ah si Ajá Envía tus preguntas Profundas y existenciales A info Arroba La Paja Nocturna Punto com O por medio De mensaje privado A nuestro Facebook Y o Twitter Arroba La Paja Nocturna Y te ayudaremos A saber A quien no preguntar Nunca más Nos vemos el próximo sábado Recuerden La Paja Nocturna Sábado Sí Sí Recuerden también ¿Cuándo? Sí ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cuándo? Espérense para ver ¿Qué era lo que les iba a decir? ¡Ah! Llenen el formulario Solo una vez Cuando ustedes llenan El formulario Hay un correo Automático Que les va a llegar El correo Les va a llegar Sí o sí Por la magia del internet Y por la confianza Que yo le tengo A ese sistema Entonces Si no les llegó ¿Quiere decir Qué fue lo que pasó? Está en el spam O que hay que instalarles Un softwarecillo Ahí de la reforma No Está en el spam Entonces lo dicen El spam ¿Por qué? Porque me encuentro Con gente Que llenó El formulario Más de una vez Entonces ya le tuvimos Que cobrar 6 mil No mentira Mentira Ah no Sí salado Porque si se mete Dos veces No No Pero que sí sepan eso Damas y caballeros Se acabó el programa De hoy Como siempre Nos despediremos De la manera En la que se debe Despedir un programa Acá Con respeto Con cariño Sobre todo Con fe Hacia todos Los pájeres Les pájeres Y cualquier No binario Que nos O binarie Que nos apoyan Semanalmente Es por eso Que el santoral De hoy Se dedica A todos esos santos Antos Micrófonos Les estoy dando chance Pero es Que no solamente Nos apoyan Si no nos perdonan Cuando nos respondemos Un correo Que no fue culpa De nosotros Porque fue mandado A la carpeta De basura Odio esta sección Y el mundo entero Amén Muchos queridos Hemos terminado Beata Chacón Sandra Las caretas No sirven Váyase a comprar Una Escafandra Santa Caterin Rodríguez Contanos el chisme No nos intrigues Beata Borrase Amparo Tiene un novio Todo raro Santa Santa Meli Vásquez El servicio Se taqueó Para que me lo destasquiz Beato Ilches Arturo Si me sigue jodiendo Lo mando a chupar Un plátano duro Santa Noia Anderson Tiene Momentos De mucho Conversón Así Metidos San Eddie González Reyes Al manejar Cuidado con Vilches No lo atropelles Santa Bertalia Cruz Esta muchacha No es diabla Es un ser de luz Que pachamamas Santa Cris Y a rojas Para dormir Le Paradojas San Mario Vindas Llenó el formulario Tres veces Con sus manitas Lindas San Mario Vindas San Daniel González Dino A las Drogas No Las Finales Santa Estefani Rojas Hasta Las Galletas En Viras Remojas Sant Annel C Francis Cartin Cambió Se vistió Rápido Medio El Trajín San Mario Vindas Beato Sandy Ricardo Es un Gran Maestro Sin Dudarlo Huevón Como Cree que Le va a Decir Santa Jean Fallas Jean Fallas Jean No se Fallas Fallas Todos Nos Estamos Orinando Tranquila Ahorita Vas al Baño Pa Que Vayas Beato Web Eduardo Con La Pandemia De Fijo Está Que Estoy Que Ardo Amén O Guau Y Del Mundo Entero Gente Muchísimas Gracias Esto Fue La Paja Nocturna Yo Soy Pablo Pérez Uno de los tantos Locutores Tartamudos De la Internet Quien Le dice Chao Y yo fui Javier Medina Una vez Más Muchas Gracias a Ustedes Por haber Venido Despídase De este Lado Haga Si Chao Chao Y chao Por acá También Muchísimas Gracias Por acompañarnos A un Episodio Más De La Paja Nocturna Cuídense Mantengan El Distanciamiento Social Y No Le Hagan Caso A Las Noticias Falsas Así Que Manténganse A salvo Esperamos Vernos La Próxima Sema Chao 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 ¡Gracias!